Música Reunidos compañeras y compañeras de distintos sectores de organizaciones populares y sociales de Panamá en el Encuentro Nacional de Dirigentes que convoca Frenadeso y el Movimiento Comunal Nacional Federico Britton representados sectores docentes, estudiantiles, campesinos, indígenas de comunidades, de trabajadores, de obreros, de obreras, trabajadoras en general panameños y panameños todos hemos decidido convocar acciones que vayan en defensa de los derechos de los y las panameñas hemos llamado que en medio de la remetida del gobierno nacional en contra de los pobres que denominamos guerra contra los pobres no nos vamos a dejar vamos a seguir organizándonos y luchando en defensa de los derechos como repetimos de las y los panameños y hemos acordado realizar distintas acciones de protesta porque nos asiste el legítimo derecho a manifestarnos en contra de esta política de represión y de persecución por parte del gobierno nacional de Juan Carlos Varela anunciamos piqueteos a las instituciones como lo son el Ministerio de Vivienda y Organización Territorial el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales la Caja del Seguro Social y al Ministerio Público en especial la Procuraduría General de la Nación porque tenemos que exigir respuestas inmediatas ante la difícil situación que vive la sociedad panameña informamos que acompañaremos a los compañeros trabajadores y trabajadoras del IDAM que este 3 de junio van a realizar una movilización desde las 8 de la mañana desde su sede principal en Vía Brasil, Ciudad de Panamá hacia la Presidencia Frenadeso y sus organizaciones acuerparán esa movilización además se le ha dado el aval a la Dirección Nacional de Frenadeso para iniciar una serie de diálogos en torno a levantar un gran movimiento nacional de las fuerzas sociales de este país para definitivamente hacerle ver al gobierno nacional a sus instancias de represión que no nos vamos a dejar y que con el lema de justicia para los pobres vamos a seguir manifestándonos a nivel nacional vamos a iniciar diálogos con distintas fuerzas del Movimiento Social y Popular de Panamá y además ya le vamos a convocar a una gran movilización nacional en Ciudad Capital hacia la presidencia en el mes de junio vamos a convocar a todas las fuerzas del Movimiento Social y Popular Panameño que en el mes de junio nos vamos a la presidencia de la República porque ya basta de tantos abusos basta de represión y queremos que se dé la real reivindicación a todos los pueblos a todo el pueblo panameño queremos que se haga justicia con las compañeras Adelaida y Demetria mártires del Movimiento Comunal que han caído en defensa de tierra trabajo y techo así que pueblo panameño una vez más frenadezo sus organizaciones exhortan al pueblo a mantenernos en las calles organizándonos y defendiendo nuestros derechos así que ese es el llamado que hacemos al pueblo panameño porque sin luchas no hay victoria sin luchas no hay victoria y la pelea es y la pelea es viva la unidad del pueblo panameño para el pueblo lo que es el pueblo porque el pueblo se lo ganó para el pueblo lo que es el pueblo para el pueblo liberación 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 Gracias por ver el video.